mirad chicos tiene dos palmos de grande es que esto es vamos qué pasa chico qué haces te deja tu ratito y ya sales solo me dejarás tocarte no te enfades no te vayas ven que que me apetece mucho tocarte no te enfades qué pasa no te metas en las hierbas mira qué pasa chiqui madre mía qué lengua mira qué pasa chiqui qué bonito madre mía me pasaría todo el día detrás tuya madre mía tete si te toco no quiero hacerte nada solo quiero tocar hoy es que susto ha visto como como coja mira, mira mira hola Mira, se vuelve otra vez a su casa, mira, ha salido de aquí, de aquí, mira, mirad chicos, ha salido de ahí, de su agujero, y ahora va otra vez, ya se va a meter, venga bicho, ya no te molesto más, no me has dejado tocarte, hasta luego guapo, que barbaridad. Ala, la sombrita, madre mía.